Pero queríamos ser hoy los primeros. ¡Son los primeros! ¡Ay, qué bueno, mamita! ¡Un abrazo bien fuerte! ¡Un besote bien fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Qué bonita mi mami! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! ¡Gracias, babu! Déjame decirte que naciste un lunes como para no hacer tu cumpleaños, como ya es allá lunes. ¡Qué día tan feo para hacer, eh! Sí, pero tú naciste ese día y yo me acuerdo bien. Te di mucha lata, mamá. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Eh? Que lo haces súper bien, hija. ¿Ya viste que te hice tu pancita? Sí, babu, lo he visto. Se me ha antojado. Muchas gracias. ¡Rica! Y por no estar aquí se me echó a perder. Los quiero un montón. Mucho, mucho. Los extraño a todos. Yo te amo. ¡Yo más, yo más! Hasta el infinito y más allá. Yo más que tú. Me hace falta tu beso torturador, babu. Ay, yo más, hija. Que la pases súper. Que disfrutes todo, todo el día porque... Este... Es el día más feliz de tu vida. ¿Eh? Sí. Gracias, babu. Te amo, te amo mucho. Te extraño. Y yo a ti, viejita. Te amo más. Sí. Salúdame a Ana y que la disfruten mucho. Claro que sí, babu. Ya te ha escuchado. Sí, guapa. No te preocupes. Hola. Besos. ¿Las despertamos? No. ¿Me va a que no? ¿Qué va? A mí sí. Ana no. Ana... ...dolme tarde. Oh, qué floja. Me pareces a tu abuelita. Nomás quiere estar dormida. ¿Mane? Eh. ¡Hola! Hola. Oye, me dejas intentar algo, no te duermas. Eh, vale. ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, no voy a colgar, pero te voy a hablar por Facebook a ver si te pueden ver. ¿Va? Ah, vale. Y la que es guapa es guapa hasta con pijama. Así es. Y vestido de noche. Ojalá yo a tu edad me vea tan guapa como tú. Ay, sí. Hermosa. ¿Sí? Ya te dejo a Lexi. Todo lo que me quieras hacer a mí, háselo, Ale. Ah, ¿eh? ¿Qué es el que está ahí? Tonto, ese que está ahí. Hola, Clio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué milagro. Gracias. Gracias. Gracias, guapa. ¿Estás bien? Yo siempre. Yo ya no me puedo portar mal. A ver, tenemos varios vídeos. Churri, ¿esto qué es? Hay un vídeo de Andrea Carrasco Aragón. Qué bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Churri. Uy, dale a la playera. Madre mía. Dios. Qué bonito, Churri. Eso es una pasada. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias a todas las chicas del Club de Fans. Muchas gracias, chicas. Y a Andrea Carrasco por subirlo. Muchas gracias. Bueno, tenemos otro de Melanie, Churri. ¿Melanie? Sí, ha hecho una Melanie. A ver. De ocho minutos. Virgen. ¿Qué pasaba? Mira, Churri. Ay, madre mía. Ay, está con papelito, Churri. Hola, Vale. Bueno, pues, espero que te lo estés pasando muy bonito y muchas felicidades. Y pues, obviamente, este pastel es para ti. Qué bonito. No te falta soplarle. Bueno, pues, felicidades. Cuídate mucho, pastel bonito. Y todo esto lo hice con cariño. Bye. 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 Qué bonito. Feliz cumpleaños, Vale. Hola, Vale. Bueno, voy a presentarme súper rápido. Me llamo Nancy. Y pues, solamente quiero desearte un súper, súper, súper feliz cumpleaños. Espero te lo pases de lo mejor. y también decirte que soy una de tus más grandes fans admiradoras muy especial, hoy cumples un año más de vida, un año más de experiencia y recibe de todo corazón mis mejores deseos, feliz cumpleaños Vane hola Ana, hola Vane ay que bonita usted es bien la pasé super genial super chévere con Mo, con Ana con mis amigos super genial que bonita, muchas gracias esto es solo un poquito de lo que tiene que estar vida a vida, pero que Dios te dé muchas condiciones ese es el mejor regalo te dé mucho más que la vida que se la sofrí saludos de Venezuela y nada te hago muy feliz cumpleaños que te quiero mucho que muchas gracias por todo que eres un amor que bonita churri hola que tal pues nada Vane que con estas palabras quería desearte un feliz cumpleaños y que vuestro amor bonito siga por el camino que todos estamos muy contentos por ello y el trato asiduo valores fundamentales en una amistad son la lealtad el amor la solididad la incondicionalidad la sinceridad y el compromiso agradezco a la vida por tu amistad sabes que eres especial para mi cuando nos conocimos nos dimos cuenta de ese click y de lo bien que lo pasamos te quiero amiga cuenta conmigo cuando lo necesites estaré ahí junto a ti que bonito churri buenos días princesa hoy es tu cumple te deseo que pases un día estupendo aunque por la mañana tengo que trabajar por la tarde intentaré por todos los medios que así sea y nada que te quiere mucha gente ya lo sabe no lo sabe yo pero yo te quiero más y tu bebé también que está aquí enajenado dándole el sol le encanta que le dé el sol por las mañanas se pone aquí justo en la parte de la cama donde me has pegado mándale un beso a la mami muy bien mami ese beso es para ti te queremos te queremos bueno he llegado a casa del trabajo y nos hemos encontrado a Apple muerto quien no lo sepa pues Apple es mi agaporni el primero que tuve y era pareja con un cookie y estaba muerto creo que es culpa nuestra por haberlo tenido tanto al sol no sé desde siempre pues yo pensaba que al ser pájaro tropical y tal lo soportaban pero es que estos días han sido brutales y no nos hemos dado cuenta que estaban quizás demasiado expuestos ahí en el balcón así que pues lo que vamos a hacer va a ser ir a por otro papillero porque no queremos que ella esté sola después de estar siempre con pareja pues no queremos que esté sola entonces vamos a ir a por otro lo vamos a a criar nuevamente porque este que se ha ido este no está criado por mí ella sí la que ha sobrevivido pero era un pareja y se llevaba muy bien y me da muchísima pena que ahora ya se encuentre sola entonces vamos a ir a por otro Vane va a tener que aprender lo que es crión Agaporni y ya después pues me han recomendado que poco a poco lo vaya juntando pero que no de golpe tampoco la misma jaula sino poco a poco se vayan viendo conociendo así que creo que esta tarde nos acercaremos y así ya la despedida de Apple pues ya está hecha no da mucha láctima pero bueno hay que seguir mirando para adelante y ya está voy a dar lo mismo a mi churri porque está un poco triste y tampoco quiero que esto le afecte no sé que nada voy a ponerle el vídeo que le hizo Melanie ayer que se quedó a mitad porque había un error en el formato y yo ahora se lo voy a poner entero y la voy a grabar creo que le va a gustar mucho vamos a ver bueno Vane nosotros también queremos felicitarte lo dan bien y nuestra gananza en el blog con todos nuestros suscriptores que va a ser un gran día que creo que los textos se admite y la que nos vemos y mucha felicidad feliz cumpleaños Vane mira a donde he venido ¿te acuerdas? como es un día muy especial quiero que lo pases muy bien que sabes que te quiero mucho que queremos muchas ganas de verte ay mis amores ¿cuándo fue esto? ay 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 Dios a la más bella que la pases supe que supe todo el día y todo el mes y todo el año mi amo ahora yo te deseo toda la felicidad del mundo que pueda haber solo quisiera tenerte aquí para darte un beso un abrazo fuerte fuerte y feliz de las pompas esas mujeres con ganas de vivir mani muchas felicidades espero que te la pases bien y aunque no es con nosotros y yo te la pases te amo feliz cumple mani muchas gracias bodoquitas melani ¿quién organizó eso? melani melani muchas gracias muchas gracias yo no sé como has hecho para lo de mi familia muchas gracias me ha encantado y a las bodoquitas gracias me ha gustado muchísimo gracias por hacer este cumpleaños algo diferente y especial nunca nunca había recibido tanto cariño en mi vida como ahora ay que chula que bonita churri ¿te gusta? si me encanta que guapa es nueva si si es la nueva mira que bonita me encanta el color churri a mi también ¿te gusta? si y además puedes hacer fotos y además de sacarlas ahí puedes guardarlas en el ordenador y en el móvil y todo eso también si las que hagas desde ahí me encanta yo quería una de estas bodoquitas pero esa es la nueva chula chula vamos a verla venga a ver mira a ver a ver que te pone por aquí porque la verdad dado a que saque es el visor mira se ha encendido ya se ha encendido a ver esto no sé cómo se así ah mira va por imán que chula vale lo que te he dicho el visor si que bonita a ver es que no sé cómo funciona mira puedes ponerlo también a los segundos para hacer el el templo visado si y a ver déjame que te voy a hacer yo a ti una la primera ay que guay churri me encanta mira que bonita amor lo que ya no es esto creo que no hay que ponerlo mal no no yo creo que será la primera vez mira qué bonito qué chula me encanta churri ¿han visto? bueno hola guapo muchas gracias bueno ya hemos venido tenemos a luca en casa se llama luca luca es el nuevo bebé de la familia está ahí escondido moviendo luego lo enseñamos cuando lo demonte comer venga no estés envidioso no estés envidiosillo que nos vamos con la mami nos vamos con el Antonio vamos a darle un regalo que también es su santo venga vamos venga 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 ábrelo pero por qué yo no que sé se emociona no pasa nada que es eso para que luego digas que no te gusta a Malú para ver a Malú para ver a Malú mira a ver Mariela que guay al final te has pisido así gracias gracias papá todos los años rápida que se quema rápida venga has pedido el deseo no has puesto los años que idea si ya tiene hambre ya tiene hambre vale y ahora tiene que dárselo por su lado izquierdo que es este vale todo primero ya sabes que si se ensucia tiene que limpiarle corriendo el solito lo coge no si no a ver tienes que tienes que tener mucha paciencia soltando poco a poco que a veces sale el churro porque se queda dormido no no se le doy rápido se le cierra este ojo mientras come venga no veas que no te las traga todavía muchacho es que se está quedando dormida no 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 no